... Aquí en el Jardín de las Esperides hemos quedado hoy con la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y candidata del Partido Popular a la reelección. Lleva más de 24 años gobernando la ciudad. Queremos conocer lo que le queda hacer en la ciudad de Valencia y también su opinión sobre formaciones políticas como Ciudadanos o Podemos. Hoy en Canal 7 Televalencia, la alcaldesa Rita Barberá y candidata. No te lo pierdas, el candidato. Estamos con la alcaldesa de Valencia y candidata del Partido Popular a la reelección, doña Rita Barberá. ¿Qué tal? Gracias por concedernos esta entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotros por planteármela y aquí estoy encantada ante la cámara que es decir, ante los valencianos. Y por cierto, gracias por enseñarnos este sitio que debo confesarle que no conocía. ¿Dónde estamos, alcaldesa? Realmente es un lugar precioso, es el Jardín de las Esperides, está junto al Botánico. Es un jardín íntimo, intimista, yo creo que es un jardín inteligente, intelectual, de pensamiento. Está todo dedicado a los cítricos, aquí hay todas las variedades posibles de cítricos, tanto de limones como de naranjas, incluso hay unas naranjas con forma de mano, y luego muchas huagambillas. Es un lugar cerrado, muy tranquilo, es muy bonito y invito a todos los valencianos a que vengan aquí. Es verdad que ya hace bastantes años que lo tenemos hecho, pero ahora en esta época, con el azar además, ahí fuera, pues es que huele fenomenal y se está divinamente. Bueno, pues con esta tranquilidad queremos preguntarle muchas cosas. Adelante, encantada. Y me gustaría comenzar la entrevista con una frase, no me voy porque son tiempos difíciles. Efectivamente. Todo el mundo sabe que el ambiente sociopolítico ha cambiado mucho de las elecciones anteriores ahora. Ahora han surgido otros grupos políticos, han surgido las redes sociales, que producen una participación y una presencia en la sociedad muy clara, muy abundante además. Y esto ha llevado a que las elecciones de este año sean distintas a otras. Y sencillamente, pues que hemos visto también una tendencia a las europeas a romper el bipartidismo. Y desde luego también se ha percibido, no lo voy a negar, pues una voluntad de ataque al PP importante. Y perdimos votos, evidentemente, las europeas tampoco se puede negar. ¿Lo fácil hubiera sido para la alcaldesa abandonar el barco? Bueno, esto y además yo lo había planteado ya en mi mente, ¿no? Porque ya creo que tengo una ambición completamente saturada ya. A mí me gusta mucho Valencia, amo Valencia, me entrego por Valencia. Pero efectivamente podría haber sido el momento de haberlo dejado con varias mayorías absolutas en mis espaldas, haber salido bien. Pero efectivamente cuando las cosas se complican, pues hay que dar un paso al frente. Y ahí estoy yo. En algún momento se lo pude plantear al presidente del partido. Se me solicitó que siguiera y tal. Y yo pues encantada y en un paso adelante siempre, con muchísimo orgullo de pertenecer al Partido Popular, con muchísimas ganas de llevar el barco otra vez y con mucha voluntad de ganar. Porque yo lo que quiero es que los valencianos nos den la mayoría suficiente para gobernar y que tengan un gobierno de estabilidad y un gobierno tranquilo, que si quieres hablamos luego. Venga, después de 24 años como alcaldesa de la ciudad, ¿qué le queda hacer por Valencia? Siempre, siempre, siempre las ciudades están inacabadas. Por tanto, hay que seguir haciendo cosas. Hay que estar en permanente contacto con los ciudadanos. Nosotros hemos hecho el programa electoral sentándonos con más de 150 entidades que nos han propuesto la voluntad de que hagamos medidas que ellos consideran conveniente para cada uno de esos sectores. O sea, hemos participado mucho con ellos y han participado muchísimo con nosotros. Por eso siempre te dan ideas nuevas, siempre hay que continuar haciendo cosas y siempre hay que estar volcado con la gente. Nosotros hemos hecho al final un programa que es un programa cuyo eje fundamental y destinatario son las familias y las personas. Y ahí hay que trabajar mucho con los mayores, hay que trabajar con los discapacitados, las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Hemos trabajado mucho con los jóvenes, con todos, aparte, evidentemente, de los temas de empleo, que es la gran política social, del tema de los impuestos, que también quiero hablar, y del tema del comercio. Vayamos por partes, por el empleo. Porque nos encontramos en un lugar tranquilo, en un jardín, pero a pocos metros, alcaldesa, de un sitio emblemático para el pueblo valenciano. Hablo de Casa Caridad, donde a diario acuden personas en busca de un plato caliente. Esto es un drama que me imagino le preocupa como alcaldesa. Absolutamente. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido? Yo lo que digo en este momento es que en Valencia, y gracias tanto a la Casa de Caridad, que es, como dice su presidente, la ONG, el pueblo valenciano, como a otras entidades y propios poderes públicos también, en este momento en Valencia nadie se queda sin comer. Es decir, pues siempre hay un plato y una cama abierta en la Casa de Caridad y en otros centros. Entonces nosotros estamos colaborando permanentemente con Casa de Caridad, con un convenio, y aparte de ello, yo tengo que recordar que hemos hecho varias cosas, hemos hecho varias cosas importantes. Por ejemplo, estamos destinando un millón de euros al año, un millón de euros, que por cierto, si fue el año que empezamos con el plane, le pedimos al gobierno de Zapatero que nos permitiera el del plane de estirar un millón de euros, porque nos sacaban 160 a Valencia para obras, precisamente a repartir comida, productos no perecederos, se nos negó y entonces ya lo ponemos del presupuesto nuestro, que cada año destiramos un millón de euros a productos no perecederos. Y a repartir, evidentemente, entre Casa de Caridad, por ejemplo, también a Casa de Caridad va el producto de los huertos urbanos que está gestionando el Consejo Agrario, también a Verdura Don Fresco, para Casa de Caridad y para otras entidades. Hemos abierto comedores sociales, otro comedor social. Es decir, hemos trabajado de una manera intensa en... Por esta situación de emergencia. Claro, porque la crisis fue muy profunda, fue muy profunda y ha afectado a mucha gente. Y efectivamente, lo que no queremos es que la gente sufra más de lo que está haciendo, ya que es demasiado. Estamos ayudando de una manera importante. Hablábamos antes de esa candidatura, de esa decisión de Rita de seguir en el barco y presenta una lista renovada. Si miramos atrás, vemos que ha cambiado mucho esta lista de la alcaldesa en un 54% renovación. Apuesta por ello. ¿Por qué cree que es el momento también de renovarse? Sí, sí, yo creo que sí, porque efectivamente hemos sido 24 años, pues un equipo muy unido, en el que hemos ido incorporando en algunas otras elecciones a gente más joven, pero ha llegado el momento de dar un paso adelante y que se quedara la gente, que se uniera la experiencia y la renovación y la juventud. Y esto es lo que hemos hecho. Aparte de que llevamos realmente un grupo de candidatos espectaculares en cuanto a su preparación, que yo recuerdo en este momento, tenemos a Eusebio, que es el número 3, que fue secretario autonómico de Hacienda, que además de una maravillosa persona, es un gran conocedor, una persona muy competente en temas de Hacienda. O llevamos también al decano de la Facultad de Derecho del CEU. Llevamos currículums espectaculares con premios extraordinarios en varias carreras y lo que queremos es, evidentemente, que puedan gobernar. Equipo preparado, joven y dispuesto a ganar de nuevo las elecciones, pero sí nos reconocía la alcaldesa que estamos en un tablero político con nuevos actores, nuevas formaciones políticas, ciudadanos, Podemos. ¿Qué piensa la alcaldesa? Porque le hemos visto titulares en plan... No, yo tengo la voluntad de hacer una campaña muy positiva de contar los proyectos que tenemos. ¿Qué vamos a descubrir? Todo lo que pueda ser bueno para los valencianos, mejorar su proyección de futuro, mejorar su progreso, mejorar su bienestar, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, hay que contestar algo también respecto o dar una opinión. Yo voy a empezar, por ejemplo, con Ciutadans, que mucha gente cree que puede ser un partido alternativo al nuestro, etcétera, etcétera. Pues no, yo creo que en este momento ni ellos mismos saben si son de derecha, se esconden. Pero lo que me parece más claro de Ciutadans es que no están haciendo una campaña por la ciudad de Valencia. Están haciendo una campaña en clave nacional. En clave nacional. Yo todavía no he visto ni la sola propuesta de Ciutadans y además parece que lo que están diciendo son medidas que tiene que tomar el gobierno de la nación. Por ejemplo, todo el tema impositivo lo toma el gobierno de la nación. Si hacen un nuevo ELAVE lo toma el gobierno de la nación. Que no tenemos competencia. Nada, lo que está claro es que están haciendo una campaña en clave nacional y están haciendo una campaña del señor Rivera. De venir a Rivera para ser presidente del gobierno. No están haciendo una campaña para Valencia ni para los valencianos. En cualquier caso, hay cosas que a mí me preocupan en el caso de que ganaran ellos. Es decir, subir el IVA en los productos. Es lo que proponen ellos. Lo que proponen Ciutadans es subir los impuestos. Subir el IVA en los productos básicos, más alimentarios, como es el pan, es tremendo, o la leche, o los productos alimenticios. Y yo además subir el IVA en dos sectores tan valencianos a los valencianos nos hace un pie de agua. Es decir, subir el IVA en los productos hortofrutícolas o subir el IVA en los servicios, en el turismo, esto realmente es hacer un pie de agua a los sectores más importantes de la comunidad valenciana y de Valencia. Independientemente de otras propuestas que no comparto en absoluto. Y de los demás, pues mire usted, pues podemos estar igual en clave nacional, no hay propuestas para la ciudad de Valencia, están haciendo la campaña de sus líderes nacionales, seguramente para las generales, no se dan cuenta de que son, igual que Ciutadans, que son elecciones municipales y autonómicas. Y en definitiva, pues tanto Compromís como Podemos o Izquierda Unida, pues salen del mismo lugar. Son todos ellos venidos del Partido Comunista, con una ideología marxista, clarísimamente. Y desde luego, algunos de ellos con actitudes no muy limpias en la campaña. Bueno, pues conozcamos las propuestas porque quiere ser de nuevo la alcaldesa de todos los valencianos. Sí, sí se lo pido, porque nosotros lo que proponemos, sin duda alguna, es lo que he dicho antes, mayor bienestar y progreso para todos los valencianos. Y para eso es necesaria la estabilidad política, la tranquilidad, la serenidad, la normalidad, el poder trabajar cada día, el que haya precisamente sentido común y serenidad para poder programar tu proyecto vital, para que la gente joven pueda saber lo que tiene que hacer. Evidentemente, la gente joven tiene un problema muy grande, que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Pues para que se cree trabajo, hay que ver empresas que inviertan. Y el dinero tiene mucho miedo. Y si no hay estabilidad, no habrá inversión. Por lo tanto, nosotros somos los únicos que garantizamos esa estabilidad. Todos los demás grupos que hemos visto, pues mire usted, es un matiburrillo, es un matiburrillo que yo creo que dan un poco de recelo a los valencianos. Por lo tanto, estabilidad, seguridad, sentido común, serenidad. Eso es lo que representa el Partido Popular. Nosotros somos la garantía de todo eso. Empleo, hemos hablado, los jóvenes y un colectivo. Yo quisiera parar un momento en el tema de empleo, porque hemos conocido hace unos días unos datos espectaculares del empleo en la ciudad. Es verdad que mientras haya tantos parados, hay que dar mucho por hacer, pero cuando hemos conocido que en el primer trimestre de este año, según la EPA en la ciudad, se han creado 18.800 empleos y que la media del paro en España está en el 25%, en la Comunidad Valenciana en el 25% y en la ciudad de Valencia en el 19%, quiere decir que vamos por buen camino. Pero queda mucho, claro, porque ese ciudadano que le esté viendo ahora mismo y que esté en el paro es un drama importante. El ciudadano y el joven, todos, el joven y su ciudadano, pero era mucho más grave el paro en la gente joven que no tenían horizonte de vida. Es que no podían programar un proyecto vital ni pensar si podían casarse o no casarse, irse a vivir solos o no irse a vivir solos. Entonces, es fundamental en el empleo, la formación para la gente joven, es fundamental, ayudaremos a la formación. Es la mejor y la primera política social es el empleo. Y, evidentemente, en ello estamos trabajando seriamente. ¿Para qué hay que hacer para crear empleo? Pues que lo cree la sociedad. Tiene que crear la sociedad con el apoyo nuestro, con las ayudas nuestras. ¿Cómo se hace eso? Bajando los impuestos. Llegamos a una segunda propuesta tremendamente importante. Para nosotros, nosotros estamos desde el año 6 con todos los impuestos congelados. Todos los valencianos pueden saber que están pagando en el recibo de Libi lo mismo que estaban pagando antes. Y así, estamos en la ciudad que casi menor presión fiscal tiene de todas las grandes ciudades. ¿Se va a mantener esto o congelar los impuestos? Incluso vamos a bajar más. Por ejemplo, vamos a bajar más los impuestos fundamentalmente en el Libi, en el Libi generalizado. Vamos a bajar los impuestos, más bonificación, el doble de bonificación que hasta ahora tenían en el Libi las familias numerosas. Vamos a dar una bonificación importante al Libi de pedanías. Esas tres medidas, por ejemplo, las puedo en este momento comentar porque creo que son realmente interesantes. Yo creo que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos. Claro, para activar el consumo. Para que puedan consumir, para que puedan comprar, para que puedan invertir. Y eso es lo que nosotros queremos. Lo que no queremos es subir los impuestos. Ni un grupo ni vía tampoco de incrementar el gasto público como quiere la izquierda. Hablando de consumo y hablando de comercio, alcaldesa, ¿hay polémica también en torno a la liberalización o no de los horarios comerciales? No, en Valencia no. ¿Algunas zonas sí, otras no? En Valencia es un tema que está nada más de tranquilo y muy bien, y además es normal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se tiene que abrir el comercio? Yo creo que una ciudad que recibe el número tan importante de turistas que está recibiendo en este momento Valencia y que va hacia arriba, que en este momento tenemos, es que son datos que son importantes. En este momento están pernoctando en Valencia al año cuatro millones de personas. Cuando gobernaba el partido socialista pernoctaban doscientas mil. Doscientas mil. Por lo tanto, el turismo se revela como un sector estratégico y hay que promover, como estamos haciendo, llevamos en el programa electoral el turismo de compra. El turismo de compra. Y para eso es necesario abrir los domingos, lógicamente. Cuando estén los turistas aquí, visitando, ¿no? De hecho, lo que estamos haciendo no es libertad o no de horario, lo que estamos haciendo es cumplir pues algunas de las necesidades de un municipio turístico, como es Valencia. Bueno, son las propuestas de la alcaldesa, hoy en el programa El Candidato. Conozcamos un poquito el jardín, alcaldesa, por aquí. Bueno, muy bien. Porque está precioso, vamos a ver. Seguimos en el jardín de las espérides con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y candidata del Partido Popular a la reelección. El tema de los impuestos que preocupa a los valencianos, novedad importante, me decía pago a la carta. Pago a la carta de los impuestos. Es decir, es verdad que en el periodo voluntario pues se recauda en un porcentaje muy alto los impuestos, pero hay personas que van, sobre todo después de la crisis, que tienen dificultades para volar en esos calendarios los impuestos. Por lo tanto, hemos previsto tener a aquellos ciudadanos que lo soliciten, pues la posibilidad de fraccionar el pago de acuerdo con sus disponibilidades. O sea, pago a la carta de los impuestos. Interesante, sin duda esta medida. Sí, es verdad que sí. Hablábamos de dramas sociales, hablábamos que estábamos muy cerquita de las instalaciones de Casa Caridad y si hablamos de este drama, alcaldesa, nos encontramos con el tema de los desahucios que también preocupan y mucho a ese colectivo que no puede pagar esa medida. Sí, sin duda alguna también, y como consecuencia de la crisis, se ha producido situaciones realmente dramáticas. El ayuntamiento que yo presido ha sido sensible y hemos trabajado con el Colegio de Abogados en la intermediación, en la intermediación para llegar a acuerdos extrajudiciales de tal manera que, con la ayuda de los servicios de las agencias municipales, más evidentemente, la del Colegio de Abogados, hemos podido acordar, llegar a acuerdos extrajudiciales en el 50% de los casos que hemos podido trabajar, de tal manera que hay un 50% de las personas que han acudido a nosotros o que han acudido al Colegio de Abogados que se ha podido salvar el tema del desahucio. Pero no nos quedamos ahí. Esto lo continuaremos, lo continuaremos porque es positivo. Pero tenemos una medida muy importante que, de acuerdo, evidentemente, siempre con la justicia y cuando medie una orden de desahucio, si es la primera vivienda, que esto es fundamental, si se ha producido en situaciones de falta de recursos muy claras y esto ya se evaluará, el Ayuntamiento dará una ayuda de 340 euros al mes a esta persona para que pueda o pagar la deuda o ir al banco a pagar la hipoteca durante máximo un año en este momento. Yo creo que es una ayuda y un compromiso muy claro del Ayuntamiento con las personas que más están sufriendo. Una de las apuestas de la alcaldesa en todos los programas electorales que se presentaba ha sido la ampliación de Blasco Ibáñez, el plan del Cabañal, un tema polémico, un tema... ¿Continúa igual? Sí, sigue llevándolo en el programa. Es re que es re, ¿no? Es que vamos a ver, es que hay una cosa muy clara. Aparte de esto, me da pie a decir que hay otros candidatos que no tienen ni la menor idea ni el menor conocimiento del Cabañal y hablan acomplejados por el sorolle de la izquierda, etcétera, etcétera. Ya sabéis a quién me refiero porque lo va diciendo por ahí. Pero hay una cosa muy clara. Sí. En las elecciones pasadas y yo llevaba, evidentemente, negro sobre el blanco, la prologación del Cabañal y el plan del Cabañal y gané en todas las mesas, en todas las mesas del marítimo y especialmente también en las mesas del Cabañal y en aquellas que podrían estar formando parte de una calle que será la prolongación. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que los ciudadanos que viven en el Cabañal apuestan por el señor. En el proyecto del ayuntamiento y lo demás es sorolle o intereses o intereses de otros, de terceros. Y esto que le voy a decir es sorolle, alcaldesa, de que se han negado licencias en los últimos cinco años. eso es lo que están diciendo la izquierda de que yo podía ver las damontes es sorolle. Eso sorolle. Porque la verdad es que cuando la izquierda, el Partido Socialista, paraliza a través de una orden ministerial que no de una ley como también se equivoca a otro candidato, paraliza a través de una orden ministerial el proyecto del Cabañal. No se pueden. No, no, no. Es que no nos deja hacer la orden ministerial ni una sola acción administrativa. Y además, nombra a la... Lo pone así, negro, en la propia orden ministerial y le encarga a la generalidad que tutela y que no podemos hacer nada. Entonces, no se podían dar licencias. Se dan cuenta de la barbaridad y entonces, a través de un informe de un abogado del Estado dice que sí que podemos dar. Y eso no es cierto porque llega un momento en que a la negación de una licencia de un ciudadano nos recurre, nuestra negativa la recurre ante el contencioso administrativo y los tribunales nos dan la razón a nosotros. Es decir, el ayuntamiento había actuado de acuerdo con el derecho. Por lo tanto, es ahora cuando estamos variando esa orden ministerial, cuando el ministerio está revisando esa orden ministerial de paralización es cuando nosotros ahora podemos empezar a dar las licencias que ya se están dando evidentemente. Es decir, muy claro, todos los ciudadanos tienen que saber, todos y más los del Cabañal y ellos lo saben perfectamente, que el Cabañal está permanentemente paralizado por ellos, por la izquierda. Cuando gobernaban no hicieron nada y cuando hemos gobernado nosotros hemos planteado soluciones, no han hecho más que pararlas, a pesar de que nosotros tenemos 12 sentencias judiciales a favor del plan del Cabañal. ¿Vuelve a llevarlo en su programa? Sin duda, sin duda. Los ciudadanos lo quieren, lo queremos y es una zona de toda Valencia. Es más de los marítimos, de los valencianos esos que llevan la sal impresa en los ojos y en el olor y en la piel, los valencianos de la mar, pero también es de toda Valencia. Es necesaria ese proyecto porque además es una apuesta personal, yo creo. Es patrimonio de los valencianos, sin duda. Yo ya no entro en apuestas personales, es lo que quieren los ciudadanos, yo tengo que dar respuesta a lo que quieren los ciudadanos. Bueno, hablamos de un colectivo importante, un colectivo que la alcaldesa siempre ha cuidado mucho y nos consta que este colectivo también la quiere a la alcaldesa. Hablamos de nuestros mayores. Me encanta hablar de nuestros mayores. Lo sé, es por eso. Y son muchas las propuestas nuevas que se llevan. Bueno, hay una espectacular. Pero yo quiero decir primero que tengo un gran cariño por los mayores, a ellos les debemos todo, les debemos desde la vida a todos los sacrificios que han hecho por nosotros para que tengamos hoy una formación y podamos trabajar y formar familias y en efecto lo que están haciendo en momentos de crisis los mayores con el resto de la familia cuando la gente desempleada, sus hijos y tal, están prácticamente manteniendo con su pensión al resto de la familia. Por tanto, son merecedores de toda clase de atención por nuestra parte y de darles todo aquello que se han merecido en la vida. Cuando yo llegué a la alcaldía del año 91 había seis centros de actividad para personas mayores. Ahora hay 50. ¿50? 50. O sea, probablemente sea una de las redes más extensas de ninguna otra ciudad para mayores. Pero además con unos equipamientos espectaculares y con una actividad fenomenal. Valencia tiene que ser que esto es parte fundamental del programa. Valencia tiene que ser una ciudad integradora de todos. Integradora. Una ciudad solidaria. Una ciudad inteligente también. Una ciudad productiva y una ciudad fundamentalmente sostenible. pues en esa parte de la integración fijaos que es lo primero que he dicho porque es la primera medida que llevamos en el programa electoral dirigida a nuestros mayores. Todo va dirigido a las familias y en las familias hay los abuelos de la tercera edad. A mí me gusta hablar con valores humanos. Hablaremos a los abuelos, a los padres, a la madre, a los niños o al tío. También he estado a tía que también está en casa alguna vez. Todos ellos tienen que recibir el servicio. Y cerca de casa. Y cerca de casa. Desde el centro de mayores al centro de juventud al consultorio al centro de salud o la línea de metro o de MT que te lleve de una manera directa y fácil a trabajar. O la guardería para el nano y el jardín para jugar. Todo eso tiene que estar cerca de la casa. Eso es atender a los ciudadanos, a todas las familias. Ellos son el eje y los mayores más todavía. Y cada vez más mayores por el envejecimiento de la población. Evidentemente, cada vez y se llega en mejores condiciones. Entonces, en este momento tenemos dos grupos de gente mayor. La gente mayor independiente que se vale por sí misma y aquella gente que ya tiene problemas derivados de la edad que te necesita otra asistencia. Hay que dar respuesta a tres temas. ¿Cuáles son los problemas de los mayores? Uno probablemente la inactividad, después de tener una actividad importante en el trabajo, que hay que cubrir esa inactividad, no solamente con otro tipo de actividad, tener una oferta de otro tipo de actividad, por ejemplo, aprender el uso del ordenador, nuevas tecnologías en muchos centros de mayores, el programa de la soledad también se da en muchos mayores y luego a la asistencia. Bueno, pues lo que tenemos nosotros en este momento, aparte de unos magníficos centros de actividad para personas mayores, aquí hay una propuesta que yo la encuentro fantástica, que es el complejo de viviendas, pequeños apartamentos, no tan pequeños, de 70 a 80 metros, muy bien, de apartamentos conjuntos, pero con asistencia para todos, la asistencia para todos a la vez, es decir, asistencia sociosanitaria, asistencia de limpieza, asistencia, es decir, un pequeño apartamento, no tan pequeño, repito, que tiene un estar, donde está el estar, la cocina, el comedor, una habitación muy digna y muy corriente y muy bien, 14 metros cuadrados, me parece, y un baño, todo accesible, junto a otros igual, que pueden irse amigos incluso o conocidos y convivir plenamente y no estar solos. Y con una calidad de vida extraordinaria. Tienen previsto ya un solar en Benimame, por ejemplo, en Benimame tenemos previsto un solar para hacer 100 viviendas que evidentemente tienen que salir de acuerdo con la promoción privada, lógicamente. Bueno, pues propuesta destacada para nuestros mayores. no vivir solos, vivir en unas condiciones magníficas y tener los servicios colectivos con los demás. Alcaldesa, permítame que vuelva un poquito al principio de la entrevista, hablábamos de esa lista renovada que presentaba, pero me gustaría hacer un guiño a una persona que se ha ido, una persona que ha sido muy importante durante todas las legislaturas, hablo de Alfonso Grau en este sentido, porque sabemos ese sabor amargo que le ha quedado en este fin de legislatura y lo injusto que se ha sido en un caso ahora sí, ahora no, ahora estás imputado, ¿cuál es su impresión? Tú lo estás diciendo, es de una injusticia tremenda el hecho de que haya sido imputado y exonerado cuatro veces. Esto, la verdad es que no quiero, yo tengo que acatar las resoluciones de la justicia, porque para eso creo en el Estado de Derecho, pero a mí me parece esto profundamente injusto, sobre todo cuando sobre Alfonso Grau ya no queda ninguna acusación pública, es decir, ni le acusa el juez ni le acusa el fiscal, tampoco le acusa manos limpias y solo ha quedado la acusación después de un recurso, solo ha quedado la acusación del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, o sea, lo que tenía que mantenerse en el plano del debate político, porque no es más que un debate político, pues lo han querido llevar, sobre todo, sobre todo manipulando la naturaleza del ente por el cual ha sido imputado, que es la naturaleza privada del Valencia Convención Grupo. Yo tengo, como he hecho siempre, rendir el homenaje de gratitud a Alfonso Grau, porque ha sido una persona tremendamente importante, que ha llevado el ayuntamiento muy bien, y yo creo que la justicia todo lo esclarecerá, pero me parece además indigno que después de esta actuación que ha tenido el Partido Socialista en vez de dejarlo en el debate político que lo que tocaba es que encima a esta profesional de la abogacía que tienen pues va del número 2 de la candidatura y creo que dirige incluso la campaña. Eso ya no me parece muy ético. Bueno, pues dejamos ahí y veremos cómo se resuelve este caso, pero queríamos hacer ese guiño especial a esta persona que ha significado mucho para la alcaldesa. 24 años gobernando la ciudad y la pregunta... 24 años más felices de mi vida. Sí, pero se han pasado bueno, la verdad es que sí, volando. La verdad es que yo tengo que agradecer mucho el honor que me hacen los valencianos de ser su alcaldesa y se lo pido otra vez y se lo pido otra vez a los valencianos. Yo disfruto, yo tengo pasión por Valencia, yo amo a Valencia. A mí me encanta hacer este jardín. Un día pensamos un jardín con, bueno, pues dedicado a los cítricos y fijados la maravilla que hay. A lo mejor, lo voy a decir exageradamente, pero plantas una semilla y aparece un parque como este, ¿no? Tan bonito. Me encanta la proyección de la ciudad, me encanta la promoción de la ciudad, me encanta ver mejor a los barrios, me encanta servir a todos los ciudadanos, como estoy diciendo. Lo de los líos políticos internos lo llevo peor, pero lo que es la pasión por Valencia la tengo. Por eso quiero, no quiero que esto se rompa, quiero que siga el ritmo, el rumbo recto de seguir progresando en la ciudad. Y quiero por eso pedir claramente la confianza de los valencianos, una confianza muy mayoritaria para que podamos gobernar con suficiencia, evidentemente, con el equipo que tenemos magnífico. Y una cosa quiero decir muy clara, en este momento no hay más voto útil, no hay más voto útil que el que se dirija directamente al Partido Popular. ¿Por qué? Porque lo demás dispersa, dispersa. Nosotros somos la garantía que decía antes, yo no veo otra garantía por otro lado, no veo que se apoye esa garantía por otro lado, esa garantía de estabilidad, es que tenemos que tener estabilidad para tener, como he dicho antes, proyecto vital, para tener proyecto vital, para progresar. Pero sí que escuchamos mucho, perdone que le interrumpe la frase de, quizás ha llegado el momento del cambio. Bueno, el que le va a cambiar, el que le va a cambiar, yo creo que la transformación de Valencia está ahí y eso es el aval nuestro. Valencia se ha transformado con la ayuda de todos, con el trabajo de todos los valencianos, probablemente bajo la dirección de gobierno municipal que para eso está el gobierno municipal, pero esto es el aval nuestro, esta es la garantía de que hacemos las cosas y que sabemos hacerlas bien. Solamente hay que pensar cómo estaba Valencia hace 25 años, no la conocía nadie, no había nada que visitar, hoy es un lugar, un destino turístico y de visitas espectacular, hoy es una ciudad para vivir, para trabajar, para disfrutar, para hacer, todo, es fantástico y para invertir, por supuesto, por eso yo me gustaría seguir siendo la alcaldesa de todos los valencianos. La he entrevistado en varias ocasiones, alcaldesa, siempre como candidata y la veo con más fuerza que nunca. Me alegro mucho. Y con mucha ilusión. Mucha, quizás sea el reto más difícil y por eso pido más ayuda. Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos este sitio que no lo conocíamos y por poder hablar con usted de todos los temas en una situación política, como decíamos, diferente, distinta. Sí, pero yo creo que en los retos, en los momentos difíciles sale la raza política. Venga, pues gracias, alcaldesa. Rita Barberá, hoy nuestra invitada especial en El Candidato aquí en Canal 7 Televalencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!